¡Ay, holi! Adoradirris, brillo bocada oficial en Facebook, es el lugar donde tú perteneces y yo te espero ansioso, Adoradirris. ¿Y qué creen? Pues me requemé el segundo episodio de la quinta temporada de La Madraga, pero pues ya me he dado Adoradirris, pues ya no crean ustedes que una guarda todas las ideas, así es que me traje el libro de las maravillas, Adoradirris, donde aquí les tengo todos los perteneos y es que ¿qué creen? Que empezando, empezando el programa, Mirri, una gran sorpresa. Cuando sale en el RuPaul que regresa una contrincante que salió o que perdió de la temporada pasada o de la actual, pues todas se enojan un chorro. Pues ¿qué creen? Que en este segundo episodio de La Madraga regresaron dos Adoradirris, dos, las otras ya sabrán, haciendo chile con la cola. Y bueno, las que regresaron fueron nada más y nada menos que Paper Good, que a mí se me hace muy raro que Paper Good no haya sido una de las mejores de su temporada, porque realmente es muy creativa, tiene una imaginación impresionante y es bastante talentosa. Y déjenme decirles, ni siquiera llegó a buen lugar, déjenme, pero tenía tanto carisma que hicieron muy bien en regresarla. Y adivinen quién también regresó, Adoradirris, Human Kyle, la que salió del primer capítulo, apenas de la semana pasada, la regresaron, oigan, este representante de Chihuahua y lloró sangre. La semana pasada que la sacaron, pues bueno, yo creo que le dio Cosi a Adoradirris, pues total que la devolvieron. Y estuvo muy bien porque, déjenme decirles que las comadras, las demás participantes, aunque sí le dio medio Cosi, dijeron, ay bueno, está bien, de todos modos, nosotros somos bien perras y no importa la competencia, nosotras somos mejores, ¿va? No somos las mejores del año, pero sí las mejores del barrio Adoradirris. Y bueno, entre los retos que tuvieron esta semana, mis vidas preciosas, tuvieron un challenge donde debían de participar y hacer alusión en sus trajes track a juguetes mexicanos Adoradirris. ¡Ay, bien talentos, sí, Riz! Bueno, algunas, porque hubo otras que no le veías orilladoras de irrisal, ya les voy a dar los primeros, va, va, pues sí, mi pecho no es bodega, mis vidas preciosas. Y en uno, anden, es horrible porque anden cuenta que antes de llegar, de pasar al reto final, les hicieron una serie de preguntas, ¡ay, yo me sentí tan mal, Gachis! No me sabía ni una, pero ellas tampoco, que al cabo, o sea, ellas son burras, yo también soy burra, que al cabo. Pues nada más una pasó, mis vidas preciosas, y las preguntas eran bien fáciles, ¡ay, no! Yo me ponía de vergüenza, ya me imaginen, ya, imagínense cuando les están preguntando, ¿es esta mesa, es esta la respuesta, maldita sea? Pues no dieron con bola. Oigan, también algo bien importante que dijeron ayer es que el premio aumentó antes, eran 150 mil pesos más 50 mil pesos el maquillaje NYX, que es su patrocinador oficial, y haz de cuenta que, ¿qué creen, güey? Que ahora el premio asazo es de medio millón de pesos, o sea, medio millón a la madraga que salga vencedora en esta temporada número 5, adoradios. También, este, van a tener un año de internet gratis. ¡Ay, nomás por eso iría, adoradios! Para dejar de cargar con esa cruz. Pues bueno, adorados, les voy a dar los pormenores, y qué bueno que lo traje esto. ¡Ay, porque ya este tumba aburreado! ¡Ya le hace falta uno tumba aburroso! ¡Maldita sea! Vamos a decirles en qué salieron, y mi opinión, y la opinión de los jueces, acerca de su desempeño, adoradios. Pues adoradios, se empieza la pasarela muy riquicuqui. ¡Ay, a mí me gusta el tóxico ese que sale ahí, oye! ¡Ay, no! A mí se me hace... ¡Ay, para encremarlo! Oye, para hacerle su 3-3 de Vaporruz. ¡Qué hermoso! Pues bueno, Aisha salió de Valero. Muy bien representado, adoradios. Isabela y Catalina, que esas son las que vienen de Estados Unidos, adoradios, hicieron una alusión a los luchadores, güey, los luchadores, porque toda la temática es mexicana. Completamente, me exagüe. Hacen muy bien la madraca. Pues salieron de luchadores, de Blue Demon, Santos y esa, así muy riquicuqui. Les faltaron algunos aspectos, pero la idea fue muy buena, estuvo muy bien desarrollada y, pues bueno, tiene un plus win por parte de uno de los jueces. Una de las que salió muy mal fue esta de Seos Fab, que salió de marioneta. No, hija, yo creo que te viste muy mala infancia. Te vas a ver pasado en el internet, hija. También había una que es de Fifi esta, que salía de luchador. No sé si se acuerdan de los luchadores que le jalaban, que eran de madera y le jalaban un palito y luego se empezaban a pelear. Pues de eso salió la Fifi esta. Le hizo así toda la estructura, así como que de madera, muy riquicuqui. Y le quedó bien perro. Y también tuvo un plot with a Brady Riss. Greta White salió de Matatena. Esa estuvo pésima, güey. O sea, no le hallabas orillave. También Hidden Mistakes salió así como de Chaco. No sé si se acabó de la feria que agarraban algo y dos bolas le hacían de así. Y así, esa salió de eso. La Hidden. Human Kyla de Chihuahua salió de Pirinola. Esa la idea era muy buena, pero como que no la supo interpretar y tuvo un menos. Y esa no se puede dar lujo de tener menos a Doradine Riss. Light King salió de Transvesty Piñara. Y le salió muy bien. No tuvo plot with, pero no tuvo puntos menos. Light King salió de Veladora y de Cuete. Así, de Cuete. Los que avientas salió de Cuete. No es maravilloso. Sirria Dorado, Peque Valdera, salió de Trompo también. Y luego se quitaba el Trompo y era pura jareta. Ay, no, si son bien perras. Santa Lucía, ella salió de una cosadora de Riss que tiene un hilo y luego a ustedes le jalan así y empieza a dar vueltas. En mi pueblo lo hacían con los chinos esos con los que sacaban los viejos. Le hacían dos ojos un hilo y ándele. Ahí estás un juguete, mijo. Adivinen quién estuvo de juez, güey, invitado. El escorpión dorado. Cualquiera pensaría que con esa actitud es bien acá. Pues es bien lindo, güey. Ya todas las vamos, todas las comadres. Y bueno, en esta, el quedado como finalista Santa Lucía y Deseos Fab y ganó Santa Lucía. Santa Lucía no debería estar en las últimas. Tiene una gran carrera y esta vergüenza te haría de dar Santa Lucía. Pierde Deseos Fab, quien sale en este segundo episodio de la quinta temporada de La Madraga, Doradiris. Ahí está todo el review. Si no quieren verlo, yo ya les dije absolutamente todo a Doradiris. Yo soy Brillo Bocada, estás viendo Brillo Bocada oficial a través de Facebook. Comentarios a Doradiris, bonitos a Doradiris, porque ya ven que se me arde bien fácil. ¡Ay, los amo, güey!